Tarasca La Tarasca es una criatura mitológica cuyo origen se encuentra en una leyenda sobre Santa Marta, es descrito como una especie de dragón con seis cortas patas parecidas a las de un oso, un torso similar a un buey, con un caparazón de tortuga a su espalda y una escamosa cola que terminaba en el aguijón de un escorpión con la cual envenenaba a sus víctimas, además poseía la cabeza de un león, las orejas de caballo y una desagradable expresión que aterrorizaba a muchos, según la leyenda cuenta que el rey de Tarascón cansado de la bestia, mandó a todo su ejército y su arsenal bélico a que mataran a la Tarasca, pero Santa Marta un personaje conocido del lugar, encantó a la bestia con sus plegarias antes de que los guerreros del rey de Tarascón acabarán con su vida, fue así que Santa Marta volvió a la ciudad con la bestia domada, pero los habitantes al ver a aquella bestia en sus tierras, se aterrorizaron mucho y no duraron en atacar a la criatura al caer la noche, que murió allí mismo sin ofrecer resistencia, entonces Santa Marta predicó un sermón a la gente y convirtió a muchos de ellos al cristianismo, los cuales arrepentidos por dar muerte al domado monstruo, los habitantes cambiaron el nombre del pueblo a Tarascón.